San Francisco Javier nació en el año de 1506, en el castillo de Javier de Navarra, España. Estudió en la Universidad de París, en el Colegio de Santa Bárbara, donde conoció a San Ignacio de Loyola, quien estaba comenzando la fundación de la Compañía de Jesús. Al principio, Francisco Javier no aceptaba la influencia de Ignacio de Loyola, el cual le repetía la frase de Jesucristo. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Este pensamiento al principio le parecía fastidioso y contrario a sus aspiraciones, pero poco a poco fue calando y retando su orgullo y vanidad, hasta que aceptó hacer los ejercicios espirituales, donde comprendió que su ambición debía ser la gloria que dura eternamente. Fue uno de los siete primeros seguidores de San Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas, consagrándose al servicio de Dios en 1534. Evangelizó incansablemente la India y el Japón durante diez años y convirtió muchos a la fe. Son impresionantes las distancias que Francisco Javier recorrió en la India, Indostán, Japón y otras naciones, a pie, solamente con el libro de oraciones como único equipaje, enseñando, atendiendo enfermos, obrando curaciones admirables, bautizando gentes por centenares y millares y aprendiendo idiomas extraños. Murió en el año de 1552 y fue canonizado en 1622, al mismo tiempo que Ignacio de Loyola, Teresa de Ávila, Felipe Neri e Isidro el Labrador. El 14 de diciembre de 1927, el Papa Pío XI lo proclamó Patrón Universal de las Misiones, junto con Santa Teresa del Niño Jesús.